Hola, soy Sandra Muñoz, coordinadora de vacunación y hoy en la consulta Cruz Roja vamos a tratar el tema del herpes zóster, más conocido como la culebrilla y cómo prevenirlo. El herpes zóster o culebrilla no es más que la reactivación del virus de la varicela. Las personas que les han padecido varicela, ese virus queda latente en el organismo y por alguna situación de inmunosupresión o de enfermedad, el virus se reactiva y produce en el cuerpo unas lesiones muy dolorosas, un zarpullido que más adelante se torna en unas vesículas. El herpes no se contagia de una persona a otra, pero sí una persona que padece de herpes zóster transmite el virus de la varicela zóster a las personas que están alrededor y si alguna de ellas no ha padecido la varicela, desarrolla la enfermedad. Después que la persona empieza a sentir el dolor o el hormigueo, pasan unos 5 días inicia el zarpullido, luego en unos más o menos 10 días ya está la aparición de las vesículas y tarda otros 5 días más en esa vesícula desaparecer. Es decir, que en promedio la persona puede estar con un mes más o menos entre que aparezcan los síntomas y desaparezcan las lesiones. Lo más complicado para una persona que padece de herpes zóster es el dolor. El dolor es bastante incapacitante y puede dejar secuelas. Una neuralgia posherpética que puede durar meses y hasta años. Como todas las personas que han padecido varicela tienen el riesgo de adquirir esta enfermedad, lo mejor para prevenirla es vacunarse y la vacuna es para personas mayores de 50 años. Invitamos a todas las personas que conozcan de esta campaña, mi héroe soy yo, soy adulto responsable, por eso me vacuno contra el herpes zóster o más conocido como la culebrilla. Todos nuestros adultos mayores, las personas de 50 años deben vacunarse y prevenir esta enfermedad que es tan incapacitante y tan dolorosa para aquellos que la padecen.